Go Aust, el auténtico eliminador de olores. Cuando tengo malos olores en mi casa, quiero desaparecerlos, no disfrazarlos. Aust no disfraza el mal olor, lo desaparece. Elimina los malos olores de la cocina. Rocías y hasta el olor del pescado desaparece. Aust mata las bacterias en el aire que causan el mal olor. Mira, de verdad, Aust funciona. Se siente limpio, fresco. Elimina los malos olores de raíz con Aust, el auténtico eliminador de olores. También para el baño.